Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que este es uno de los vídeos más esperados por todo el mundo Me encanta ver los vídeos de los demás Pero odio hacer los míos propios Porque esto significa que he desperdiciado el dinero Que lo he tirado en productos que no me gustan absolutamente nada Los productos que voy a enseñar no me gustan por alguna razón Pero eso no quiere decir que la marca sea mala Que no piense comprar nada más de ellos Que odie la marca ni muchísimo menos Y de hecho, si alguno de los productos que saco aquí a ti te gusta Por favor, házmelo saber y cuéntame cómo lo utilizas Voy a empezar por este labial de aquí, de Shantekai Creo que es la primera cosa que me cogía de la firma Y me cogí este de aquí que es como un labial que se llama Sunflower Que me lo cogí influenciada por este Pacayen Pues probablemente El producto de dentro me parece que está muy bien Pero el de fuera, para el precio que tiene Siento que es como un plasticucho en plan... No entiendo, o sea, el producto es como un balsamito con color Que a ver, me parece monísimo Tampoco es nada del otro mundo Es verdad que hidrata bien el labio Lo deja muy mono, me gusta El colorcito me gusta Pero me puedes decir que diferencia hay entre este Pacayen de Shantekai Y este de aquí, por ejemplo, de Essence Pues que este igual cuesta 40 euros Y este 3 Porque os hagáis una idea Y es el mismo plástico O sea, creo que se lo ha fabricado el mismo fabricante Excepto que encima, este de aquí de Essence Si no estoy mal, brilla en la oscuridad Este contorno de ojos se llama Glam Glow Bright Eyes Y se supone que lo que hace es como iluminar la zona Y aportarle un punto antifatiga Mmm... No sentí nada de eso De hecho, creo que por lo que se supone Que te lo ilumina Es porque tiene como unas micro, micro partículas Un poco rosaditas Pero yo en ningún momento he sentido que me iluminase la zona Es decir, ni tampoco como con el uso sentía la zona mucho más luminosa Ni nada, el contorno de ojos no está mal Tiene una hidratación correcta Pero a mí, si me pones que me vas a iluminar La zona del contorno de ojos la tiene iluminada Y de hecho yo, no sé por qué Me le imaginaba que de esto que es medio BB Cream Para el contorno de ojos Que incluso como que te la puede... Tipo como que si tienes un poquito de color Como algo que me difuminase la ojera Y pudiese llevar solo esto Tipo si no quiero llevar casi nada de maquillaje Algo así esperaba Puede ser que yo haya puesto demasiadas expectativas En este contorno de ojos Puede ser Pero de que no he visto nada iluminado Pues también es Siempre, siempre os recomiendo Los productos de Grow Gorgeous Pero pues se ve que no me puede gustar Todos los productos de una marca Y entre ellos tenemos el Scalp Care Es un Scalp Detox Scrap Es decir Un exfoliante detox para el cuero cabelludo No entiendo este producto O sea Tiene gránulo Que de hecho el gránulo O sea, estaba mirando los ingredientes Pero el gránulo se siente muy plástico Y Es como si fuese un exfoliante para la piel Para el cuero cabelludo Luego es imposible aclarar esto Yo había escuchado que era un poco difícil aclararlo Entonces, el día que lo utilicé Dije Me voy a aclarar el pelo a conciencia No Hasta que te lavas la siguiente vez la cabeza Estás tirando bolitas de esto Me pareció horroroso Y encima siento que las bolitas No tienen fuerza Como para rascar el cuero cabelludo este O sea, es que me ha parecido un producto horrible Que no volvería a comprar Bueno, este me lo enviaron Pero no volvería No querría que me lo enviasen nunca más Porque no me ha gustado nada No sé si lo tenéis Si lo habéis utilizado Contadme si os pasa Pero es que a mí me pasaba En plan Me lavaba, o sea, me enjuagaba la cabeza Y entonces Hacía así Y notaba que seguía teniendo por aquí Me enjuagaba por aquí la cabeza Y luego me tocaba por aquí Y seguía O sea, de verdad lo intenté Maximísimamente Y no pude No pude Y aún Salí de la ducha Y seguía teniendo bolitas Por el pelo En plan Que me las iba quitando No entiendo O sea, igual si tienes el pelo súper corto Te va fenomenal Pero a mí no Y además ya os digo Que es como que el granulón No me llegaba bien Al cuero cabelludo Y no me exfoliaba nada Entonces yo para este producto Mil veces antes Os recomiendo por ejemplo El de Sal De Christoph Robin O si no Blast creo que también tiene uno Que exfolia maravillosamente bien Pero esta no Me compré este iluminador De Delilah Que se llama Pure Light Tú cuando ves Pure Light ¿Qué te imaginas? Porque yo me imagino Un iluminador como Súper suave Sutil Como luz pura Que la luz sale de ti Bueno Pues eso es De todo Menos este iluminador Porque Aparte de que el tono Es un tono Rarísimo Es el polvo Más grueso Que he probado Nunca jamás Entonces te lo aplicas En la cara Y no solo No da luz Porque no tiene casi nada De reflectancia Sino que aporta Textura De polvo Pero polvo De estos antiguos Que usaban Que nuestras abuelas Pero para matificarse La cara No para iluminar O sea es que no tiene Ningún sentido Este polvo Es la cosa más Gruesa Del universo Entonces es como Si te hubieses puesto Una capa de algo más Aquí Que no ilumina Pero aporta textura Te deja la piel Fea Y mirad que yo No es que tenga Muchísima textura Pero es que esto es un Horror O sea No, 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 no Y encima tiene como dos tonos Bueno Como aquí es más dorado Y aquí es más naranja Entonces ¿Qué tono estás con? No Esto me duele Porque creo que me lo recomendó Una de vosotras Y es el Ultimate Reset Double Serum De Suemura Bueno además Es que Suemura Amo la mascarilla De esta gama Pero claro Esto lo que me ha pasado Es al principio De utilizarlo Me pareció muy bien Porque Por un lado Como es dúo Pues por un lado Sale la cremita Y por el otro lado El aceite Entonces era como que Ah pues bien Así tienes como Serum para el pelo Y o sea para el pelo De medios a puntas Y también tienes aceite Me pareció fenomenal Y de hecho al principio Me gustó Mucho Pero Hubo un momento En el que Dejó de salir Lo que es el serum La parte de la cremita Dejó de salir Solo salía el aceite Entonces Era en plan Pues solo tengo aceite Y luego Se terminó el aceite Y ya empezó a salir El serum Porque esto Porque esto lo aprietas A la vez Entonces no puedes Elegir Que sacas Y es como que Se debió de atascar Y ya luego Solo salió el serum Y ya se había terminado El aceite Entonces pues El envase Muy bien No está Y creo que de precio Debe de salir Parecido al aceite Entonces De hecho Cuando lo vi Dije Esto me va a encantar Porque mira Es de coco Mira que envase Más monísimo Como brumo Para la cara Es hidratante Digo yo Esto lo voy a llevar Siempre Que me vaya de viaje Siempre que todo Pues para hidratarme La piel Para fijarme El maquillaje Para antes del maquillaje Para todo Hasta que lo olí Que clase de coco es este O sea No pienso Hacer un spray Pero bueno Además de que se sale Porque estoy viendo Que está todo esto Mojado por fuera Es como un coco Rancio Que te hubieras dejado Abierto tres semanas Y a la vez Con un punto artificial Pues así huele esto Entonces Había más cositas De la marca O sea Más sprays De estos de la marca Con otros aromas Pero como comprenderéis No me apetece probarlo Es que creo que había sandía O algo así O sea Es que me encanta el coco Ya os digo El coco artificial El coco real Pero esto Eww Esto me lo envió la firma Es de Yaya Y es el desodorante Y dije Ahí lo voy a probar Porque es verdad que Es de la gama esta Que se llama No sé qué Natural Care Y probé la crema hidratante Y me encantó De hecho la tengo ya En las últimas Me estaba gustando muchísimo Y dije Déjame probar el desodorante No sé cómo explicar esto Sin que sea muy asqueroso O sea tú hueles el desodorante Y huele bien Pero Al ponértelo en la axila En el contacto con la piel ¿A qué huele? A cocido Huele fatal O sea fatal Es como si Se mezclase con tu olor corporal Pero un olor corporal Que yo sin desodorante Huele mejor que con esto Sabéis lo que os digo O sea Pero es que Yo salía de la leche Y tal cual me lo aplicaba En plan ¿Qué es este olor? O sea Como a cerrado Cocido O sea Y es que huele muy bien El desodorante No lo entiendo No sé por qué le pasa eso No sé si solo me pasará a mí Que es como que con mi pH No reacciona bien Pero Mira hablando de sudores Me compré esto Porque además me lo pasó una amiga Y me dijo Mira esto Y es la loción Antiperspirant De Sesderma Me gusta mucho Sesderma Y la verdad Confío bastante en sus productos Menos en este Siento que este funcionará mejor Para axilas Y cosas así Pero yo lo compré Para utilizarlo En la nariz Sabéis que me suda la nariz Y es como mi eterno Sufrimiento en verano Porque amo el verano Pero odio que me sude la nariz Entonces Bueno No se puede tener todo en esta vida Dije Ay pues me lo voy a comprar Y yo esto me lo pongo en la nariz Que de hecho O sea No os penséis que me lo echaba así el spray Me lo echaba un poco en la mano Y a toquecitos me lo ponía en la nariz ¿Has notado algo tú? Porque yo no Y se supone que además Hay que aplicarlo Todas las noches Durante la primera semana Y después Una o dos veces a la semana Por las noches Igual estuve tres semanas Echándomelo todos los días Y aún así No noté nada Y este además O sea Es que ponía en la descripción Aquí no lo estoy viendo Pero en la descripción Podría que se podía utilizar En rostro O sea Como que sí que estaba pensado Para esa zona Pero pues no sé Creo que A ver cuánto durará esto abierto Mira 12 meses Aún me dará para probarlo Este verano otra vez Y volviros a actualizar Pero ya os digo Que el verano pasado También es verdad Que había igual 40 grados A las 4 de la tarde Pero Si me dices que no voy a sudar Espero no sudar Neom Neom es una firma Que venden en look fantastic Y tiene cosas muy Como muy de spa Lo siento yo Así muy velitas Estas que te apetece ponerte Mientras te das un baño Todo así Entonces Me enviaron esto Que es el bálsamo limpiador Creo que era en algún set Y dije Bueno esto me va a encantar Tiene toda la pinta De ser rollo El de Emma Hardy O uno de estos Que me gustan tanto Que son así como tan cremositos Tan Como tan sensoriales Y De primeras lo parece Pero Este aroma que tiene Así como de spa Mierda No sé si habéis visto eso Pero ha caído un chorrazo De aceite Gigante al suelo Bueno Ahora lo limpiaré Bueno aparte de que Está como separados Los compuestos Huele mal De primeras parece que huele bien Pero Tú te lo empiezas A Masajear en la piel Y ese olor Se transforma En algo asqueroso Que no quieres cerca De tu nariz Y cerca de tu cara tampoco Porque Es que no es agradable Y ahora O sea llevo ya mucho tiempo Con el abierto Porque Cuando lo probé Es cuando dije Se va A las decepciones Y puede que por eso Se hayan separado los componentes Antes no estaban separados Y ya olía así Entonces es un producto Que no me ha gustado nada Que encima Dudo que sea barato Y que Chico Es que habiendo tantos bálsamos En el mercado actualmente Que huelen bien Que son gustosísimos Los de Elemis mismo Cualquiera de esos Que necesidad de usar algo Que huele mal Y ahora vamos con Lo que podría ser La joya de la corona Pero No lo es A ver Bueno este es el Dyson Para quien no lo conozca El Airwrap Y creo que es el último Que ha salido Si no estoy mal Bueno es la versión Esta que es como En tono Azul Cobalto Creo que es Y oro rosa Entonces Bonito es Muy muy bonito Y Según lo voy utilizando Voy como aprendiendo Pero Para lo carísimo que es Me está costando Aprender a amarlo Entonces De primeras Bueno de primeras Fue una decepción máxima Porque Bueno yo Me saqué el pelo con esto Yo había visto mil tutoriales Primero te secas el pelo con esto Y te lo dejas Bueno hay gente que te dice Un 70% Un 80% seco No sé tan bien la gente Como calcula Los porcentajes Pero bueno como que esté un poquito húmedo Pero Tampoco mucho Y luego lo cambias Y ya utilizas Este cabezal de aquí Que es con el que te haces Los rizos Bien La primera vez que lo utilicé Los rizos Me duraron 15 minutos Y da gracias Salí a la calle Paseé a Habana Volví No había rizos Y probablemente O sea Digo 15 minutos Porque es como La mitad del paseo Creo que a mitad de paseo Se me fueron ya Los rizos Porque hacía un poquito de humedad Y adiós rizos Y es en plan Pero si a mi con el rizador Me duran tranquilamente todo el día Se van bajando un poco Pero me duran todo el día Porque con esto No Y entonces Esto lo subí a tiktok Y la gente Me empezó a poner consejos ¿No? Tipo No es que primero Antes de secarte el pelo Te tienes que aplicar espuma Luego te secas el pelo Y luego ya Te haces los rizos Y luego echas laca Lo hice el otro día Y llegó mi novio a casa Y no sé si me dijo Que parecía Dolly Parton Porque queda el pelo Es verdad que te queda el pelo Con mucho volumen Pero me quedaron unos rizos Porque además me dijeron Utiliza mejor el fino Este es el grueso El barril fino Porque así Se te harán más redondos Los rizos Y cuando Pero no me queda Un pelo bonito No me queda Un pelo bonito Me gusta mucho más Como me queda Cuando me lo hago yo Con los rizos Y encima O sea con el rizador Y encima Tardo muchísimo más tiempo Es decir Nunca quiero usarlo Porque sembra Tío que pérdida de tiempo No me apetece Pero es verdad Que estoy aprendiendo A amar muchísimo La parte esta del secador Me seca el pelo Súper rápido No noto tanta diferencia Del Dyson Porque yo tengo el secador Dyson No noto tanta diferencia Del Dyson secador Con este Se me seca igualmente Súper rápido Y de hecho este Esta se me hace Un poco más cómodo No sé Eso ya son cosas mías Pero no noto tanta diferencia Quiero decir Si dudabais Entre el otro secador Y este Pues chico Pagas un poco más Y tienes como Todas las herramientas Pero O sea Eso me está gustando Y luego es verdad Que para secarme el pelo Como para el acabado final Me gusta mucho utilizar Este Este Cache No sé como Este otro cabezal Tanto este Como el que tiene Las puitas Sin la bolita Me encantan Porque es verdad Que este Bueno este lo utilizo más Como para dar un poco De volumen en la raíz Y el otro para irme Alisando el pelo Y es verdad Que para alisármelo Me gusta mucho Porque queda alisado Pero no alisado plancha Entonces tampoco lo llevas Como muy relamido Queda muy bonito Ahora bien Me hubiese gastado yo ese dinero En el Dyson Que encima fue un regalo De mi cumpleaños Eh Hubiese hecho a esa persona Gastarse ese dinero Sabiendo esto Puede que no Entonces Para mi de primeras Ha sido una decepción Porque aún no he conseguido Pillarle el truco A la parte De los rizos Y además La segunda vez Que lo utilicé Eh Dije Bueno igual es que He puesto como Los rizos Sabéis que esto Tú te lo acercas al pelo Y te coge el pelo Así Digo igual es que Me lo ha cogido muy suelto No ha agarrado bien No sé Entonces como que Intenté apretar el pelo Un poco más Al barrilete Bueno Que se me quedaron Las marcas de esto Lo podéis ver en mi tiktok Lo podéis ver todo O sea Toda mi experiencia De las dos veces Que lo utilicé Lo podéis ver ahí Luego lo he ido utilizando Más veces Sin grabármelo ya Porque ya era en plan Desesperación y pereza Pero no lo sé No sé qué deciros Espero en algún momento Amarlo y decir ¿Os acordáis de eso Que dije en decepciones De 2022? Pues ahora ya lo amo Y os lo recomiendo A todo el mundo Me encantaría que me pasase Pero de momento Pues no Y de momento Os lo saco en decepciones Que mira Si lo teníais en mente Pues eso que estoy hablando Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Por lo menos Que os haya entretenido Que hayáis pasado Un ratito así bien conmigo Y como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós